Entendiendo que siempre las dificultades que nos trae la vida, las situaciones límites, las situaciones de dolor, de pérdida de enfermedades, son una posibilidad para no quedarnos encerrados en el dolor, en el sufrimiento, que por supuesto también hay sufrimiento. Yo pasé por muchos estados internos cuando a mí me diagnosticaron cáncer hace 8 años y medio, más o menos. Pero entendiendo y sabiendo que eso también era una posibilidad para aprender y para comprender y para descubrir un montón de cosas de mí misma que hasta ese momento no había visto. O sea, la dificultad como posibilidad. Y esto es un poco lo que transmito en el libro, ese aprendizaje que a mí me dejó esa experiencia. No es que buscamos el sufrimiento para poder aprender y transformarnos, pero sí es una invitación a qué actitud podemos tomar frente al sufrimiento. Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, corriente de psicología que yo sigo, que como comenté, fue sobreviviente de cuatro campos de concentración nazis, o sea que supo con su vida y con su experiencia de vida lo que es superar el sufrimiento. Él decía, a pesar de todo, sí a la vida. Nos hablaba de los valores de actitud. Y bueno, la actitud con la cual enfrentar una situación que no podemos cambiar, yo no podía cambiar en ese momento, tener la enfermedad, era algo que la vida me traía, pero que sí me daba esta invitación. La vida siempre nos interpela de alguna manera. Entonces, ¿qué hacer frente a ese malestar? ¿Qué hacer frente a esa enfermedad? ¿Qué hacer frente a ese sufrimiento? ¿Qué hacer frente a una pérdida? ¿La incorporo y asumo transitarla para salir de eso más enriquecida, más sabia, con otra actitud frente a la vida? ¿O me resiento y me quedo preguntando por qué a mí? Cambiar la pregunta del por qué a mí, por el para qué la vida me trajo esto. Y entonces es un cambio de emplazamiento, de postura que nos abre puertas.